Lo que estás a punto de ver no es un top, son tres videos que por separado pues no hacen un top, por eso no lo es, pero sobre todo te darán mucho en qué pensar esta noche cuando vayas a dormir. El tema de los extraterrestres es un contenido que ha dado pie a vastas investigaciones y ha propiciado a muchas y variadas evidencias, que si bien siempre está en duda su veracidad, nos sirve como una ventana a la existencia de estos seres. Y es así como en este primer metraje, que fue tomado desde una cámara de seguridad, nos muestra el comportamiento de un alienígena en un entorno urbano. Presta atención. Aún no hemos terminado con la ufología, de modo que en este segundo video te voy a presentar algo sin precedentes en la historia de la humanidad, ya que se trata de un encuentro cercano del tercer tipo. El sujeto que protagoniza este incidente, el cual según data la fecha, era el año 1998, no tenía ni la menor idea de lo que se iba a encontrar mientras viajaba en su moto a altas horas de la noche sobre la carretera. Afortunadamente, y obteniendo al mismo tiempo una manera de demostrar lo que vivió en ese momento, el individuo iba grabando su travesía. Observa y analiza. ¡Gracias! 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 Sin lugar a dudas, impresionante. Ahora nos trasladamos hacia otro tópico totalmente distinto, que tiene que ver con aquel que usa una capucha negra y la gran mayoría de la gente le teme. Como se es bien sabido, la parca es alguien que no se anda con rodeos. Cuando le toca hacer su trabajo, nada ni nadie lo puede detener. Y es por eso que uno nunca se hubiera imaginado que sucedería lo impensado. Ocurrió en la ciudad de Monterrey, en México. La gente que estaba reunida en el lugar donde pasó todo, se quedó perpleja al contemplar cómo, en tan solo un instante, la parca atacó a una persona. Sí, como lo estás oyendo, la mismísima parca arremetió contra un alma viviente que se encontraba ahí. Fíjate muy bien a ver si puedes captarlo a la primera. Fíjate muy bien. Fíjate muy bien. Fíjate muy bien. Y un felipar Me dice De felipar Y un Si el video te gustó Por favor dale pulgar arriba Y compártelo con tus amigos Añádeme en tus redes sociales Dándome like en Facebook Y siguiéndome a través de Twitter La ambientación musical de este video Ha sido cortesía de DJ Erwin Por favor visítalo Mi libro Con las historias más sad de todo Coacalco Ya está disponible en México Argentina Perú Colombia Chile La Isla Sandwich del Sur Fondo de Bikini Los Santos Raccoon City La Alemania Nazi La Antártida Y el Antiguo Imperio Romano Léelo Sé Que te va a perturbar Conviértete en nuestro patrón Y dona algunas monedas En nuestra cuenta de Patreon El link está en la descripción del video Y suscríbete al canal Para que cada semana estés Medianamente informado Recuerda Te ha hablado el sabio de internet Y te deseo Un Shrek-tástico día